que es lo que es mi gente activa estamos aquí en la capital ya sabe quito la república del ecuador aquí atendiendo a toda nuestra gente de todos lados salud y bendiciones agradecido con toda esta gente por ese apoyo estamos todos aquí la gente aquí toda la gente de la salud a la gente muy bien la gente activada aquí aquí también tenemos donde nos visita mi más de salud a todas esas gentes de dólar esa gente activa saludos para todos y que vengan a disfrutar que están los pescados pero 10 puntos y delicioso real 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 y ya sabe lo mejor saluda y buen provecho aquí está toda esta gente activa buen provecho que tal esos tiburones ya sabe ya sabe que tal la gente que venga a visitar tiburones de dólar ya sabe lo mejor lo mejor aquí estamos aquí la feria la feria ya una foto ya saluda ahí hola hola qué tal qué tal ya sabe ya mi brother ya te tomamos la foto debe tener que hacer el vídeo bueno estamos aquí activos habla blanco se lleva el tiburón ok ya saben los seis suyos ya saben de una vez reporta que vamos a estar por allá por loja también ya saben con movimiento para loja el movimiento para loja amativo ya con toda la gente aquí disfrutando buen provecho mi gente saluda y a la cámara ya sabe la gente de quito aquí ya sabe gracias por ese apoyo agradecido con todo qué tal esos pescados mi jefe delicioso recomendado ya sabe lo mejor saluda mi brother aprovecho que tal dan esos pescaditos bien si sigue en la página ahí nos vamos a ver el vídeo ve aquí la patrona disfrutando de buen tiburón que tal ese pescado madre bueno ya sabe lo mejor siempre a la hora bueno ya sabe que más mi brother buenas noches disfrutando de buen pescador que tal ese pescador excelente si saludo salude salude esa gente activa eso estamos activos estamos activos aquí hola háblame mi brother que es lo que todo bien bueno bueno estamos aquí de feria en quito en quito hoy día los tiburones grande saludo mi comando a toda esa gente que lo apoya ahí a toda la gente que venga acá la avenida de la prensa diagonal al super maxi de aeropuerto ya sabe sean bienvenidos aquí con los tiburones de dólar buen producto lo mejor producto ya sabe vea la pecera el primer día no aguantó vueltas no aguantó vueltas diciéndonos aquí saluda a licea que esta fanaticada porque estamos activos estamos activos bueno mi gente activa activo activo activo